Más de 300 viviendas de al menos 5 localidades de Aculcingo y una más de soledad atzompa, así como planteles educativos y cultivos afectados, este fue el saldo que dejó una barrancada registrada durante la mañana de este miércoles por el desbordamiento del río Capulines a causa de las intensas lluvias registradas durante las últimas horas. El alcalde Luis Alfredo Cruz López informó que en coordinación con el personal de Protección Civil Municipal y Estatal continúan recorriendo las zonas afectadas y no registran ninguna persona lesionada, además de que se mantienen activas las agencias municipales como refugios temporales, dado que las lluvias continuarán durante las próximas horas. Pues nos llovió muy fuerte en todas las zonas centro del estado, principalmente aquí en las altas montañas, la afectación desde la madrugada que tuvimos las alertas por parte de los agentes municipales de las localidades de Acatla, Tecamalucan, Cocholita de Arriba, Cocholita de Abajo y Aguaxinola. La captación de los cerros por la ubicación geográfica, pues captaron demasiada agua, bajó bastante agua y por algunos taponamientos, algunos puentes, algunas barrancas, nos rompió las barreras y pues se salió hacia las comunidades. Desde la madrugada el equipo de Protección Civil y un servidor nos dimos a la tarea primero de resguardar las vidas humanas, poniéndonos en contacto con los agentes municipales y yendo a los lugares a sacar a algunas personas principalmente mayores de edad, ubicándolas en domicilios que ellos mismos proporcionaron, nos hicieron el albergue y los dejamos con los familiares, gracias a Dios, no hay nada que lamentar en cuanto a pérdidas humanas o algunos heridos. Cruz López informó que la barrancada afectó a las localidades de Acatla, Tecamalucan, Cocholita de Arriba, Cocholita de Abajo y Aguaxinola. Punto alizó que se conformaron seis brigadas para atender las localidades afectadas con maquinaria y personal del ayuntamiento, todos concentrados haciendo limpieza con pobladores de las mismas localidades. Mencionó que en este momento les faltan más puntos como Cocholita de Arriba y Cocholita de Abajo para ayudarlos en su limpieza. Destacó que se rentó maquinaria y mantienen activa la estrategia del desasolve y limpieza para quitar el lodo y retirar los escombros. De acuerdo a la versión de los habitantes, durante toda la noche la lluvia estuvo muy intensa y alrededor de las 5 de la mañana inició la barrancada, trayendo consigo palos, piedras y árboles. Pues fue como seis y media, seis y media que este, mi cuñada, eso porque mi cuñada me gritó, yo estaba lloviendo, mi hija me gritó, dice que le prestara una gota, le digo ¿para qué? Y abro y se empieza a meter el agua. Y pues ya desperté a mis niños, los puse acá, pero le digo no, no, ya no pude porque se mojó todo. Ya me los llevé, le abrí a mi familia. Mi esposo pues anda trabajando, le digo pues ahora ¿qué hago? Dice pues ¿y qué hago yo? Dice, si quieres me voy para allá, le digo no, voy hasta que me ayude. Y pues ahora sí, gracias a las personas que han venido ahora sí a ayudarme a sacar todo el agua, porque como yo quedé como en uno o dos, no se sale rápido. La afectada destacó el apoyo de los vecinos para retirar el agua que inundó su hogar, mencionando que le llegaba hasta la cintura. Agregó que prácticamente ella y sus hijos estaban nadando y libraron la situación gracias a la ayuda de familiares y conocidos. Asimismo, detalló que sus cosas y sus colchones se mojaron. Mencionó que su refrigerador flotaba, que su lavadora también resultó con daños. También relató que el agua rebasó sus colchones y como pudo resguardó a sus tres menores hijos y ante el temor de que el agua siguiera subiendo, los trasladó a un domicilio de un familiar. Por su parte, el alcalde de Aculcingo, Luis Alfredo, enfatizó que por el momento mantienen total comunicación con las autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Estado para coordinar los trabajos, además de que ya se instalaron un centro de comando en la agencia municipal de Tecamalucan. Pidió paciencia y comprensión a la población, ya que se trata de un municipio amplio y garantizó que poco a poco las afectaciones serán atendidas. El alcalde Luis Alfredo Cruz López explicó que se tiene la Brigada de Salubridad y de Protección Civil Regional que encabeza en enlace José Luis Palma Vector, quien desde temprana ahora está apoyando y ya están planteando una estrategia y de coordinación para todas las acciones a emprender. Mencionó que están implementando un plan de contingencia que tiene que ver con el desasolve, limpieza y dragado de algunos puntos que puedan aún causar problemas porque las lluvias van a continuar. Aseguró que mantienen habilitados refugios temporales en las agencias municipales para que cualquier ciudadano pueda hacer uso de ellas. Esto debido a que las lluvias continuarán y el peligro es inminente. Pidió a los habitantes de las 32 comunidades que conforman el municipio de Aculcingo, el cual cuenta con 167 kilómetros cuadrados, a que se mantengan en alertas. Es de señalar que la escuela telesecundaria Ignacio Zaragoza de Jesús de Tecamalucan resultó con afectación en al menos seis aulas, ya que terminaron con lodos y palos al haberse metido el agua y alcanzar los 30 centímetros, mientras que las clases para 180 estudiantes se vieron interrumpidas hasta nuevo aviso. Asimismo, la localidad capulines del municipio de Soledad, Atzompa, registró más de una treintena de viviendas con inundaciones y lamentablemente las autoridades los han dejado solos, ya que no han recibido ningún tipo de ayuda. Se espera la llegada del personal de la Secretaría de Protección Civil Estatal a las zonas afectadas por la barrancada registrada este día por las intensas lluvias. Para el corporativo Imagen del Golfo, informó Guillermo Carreón.